Hoy nos encontramos en el domo de la feria, casa de las abejas de León, y es que fue presentado de manera oficial el coach puertorriqueño José Pepo Martínez, quien será el encargado de regresar al equipo leonés a los play-offs. Por lo pronto, hay que recordar que Pepo es el coach más ganador de toda la liga, con 417 partidos, además de que fue campeón con los Toros de Nuevo Laredo en la temporada 2010-2011 y 2011-2012. Pero vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo precisamente José Pepo Martínez tras su presentación oficial aquí en el domo de la feria. Bueno, era un reto, es un reto, y la pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es un equipo que entendemos que el año pasado estuvo a punto de clasificar. Yo pienso que hemos mejorado el equipo, no es un equipo joven, hemos mejorado en algunas áreas. Esa juventud también puede ser una situación de inexperiencia, pero yo creo que el equipo hemos mejorado en unos aspectos. Yo siempre he tratado de que el equipo juegue en equipo, que juguemos todos por una misma camisa. En este momento, pues obviamente, defender los colores de la ciudad y que la gente se sienta orgullosa, ¿verdad?, de su equipo. Por otro lado, quien también se mostró contento fue el presidente del conjunto leonés, hablamos de Alejandro Marcoquio. También nos mencionó cuál fue su sentir sobre la llegada del coach puertorriqueño, además de este nuevo proyecto, Abejas de León, en donde hicieron un cambio radical. Los colores, el logo, la duela, todo es diferente para la próxima temporada con el conjunto leonés. Entonces, vemos y escuchamos a Alejandro Marcoquio. Sí, 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 pues es buscar que se dé esa identidad. Yo creo que no se va a la verdad hasta que ganemos y ganemos. Entonces, hoy es el objetivo, hoy es el objetivo y por eso es que viene hoy el EPO aquí. Y pues a trabajar, a trabajar, a defender nuestra casa, no nos va a quedar de otra.